Ana Estefanía desde hace mucho tiempo viene viendo los videos y pues ella es una sobreviviente del cáncer, cáncer del seno, de los senos. Y estuvo, como ella dice, a poquito de morir porque en verdad ella pasó momentos muy críticos. Una persona cuando sufre de cáncer se le cae todo el cabello, pasan momentos muy difíciles, pero gloria a Dios, ella está con vida, está trabajando y pues Manasandra, este regalo, mire que esta caja que usted ve aquí, ella se lo ha enviado. Así es que Manasandra, y como ve, esta es una parte de lo que ella mandó. Aparte de esto, ella mandó 500 quetzales para la construcción. Así es que, ¿qué le quiere decir a ella Manasandra? Aquí la tenemos, aquí la tenemos en lista. Dios bendiga, hermana Estefanía, mandó 500 quetzales para seguir con el proyecto de la casa y pues una caja de víveres. Así que Manasandra. Pues, pues no lo, no hay palabras para decirle, verdad, y gracias a Dios que ese gran esfuerzo que hizo, no sé cómo hizo, pero gracias a Dios que ella está con vida, va, como ella cuenta, va, y gracias a Dios. Y que dé gracias a Dios también, verdad, porque no es nomás cuando uno tiene cáncer, no es nomás, porque esa ya es para morirse uno, verdad, entonces, solo Dios hizo misericordia por ella, verdad, y gracias a Dios, verdad, y que ella está, está contenta con su familia, verdad, porque uno, cuando uno está enfermo, no sé, ya uno no hay que hacer, verdad, y peor que si es cáncer, entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios, que ella está sana, gracias a Dios, verdad, y con vida, y que ella está trabajando, gracias a Dios, verdad, que ella envió ese gran, gran ayuda para mí, va, y es un gran bendición en mi familia, a mis hijos también, verdad, entonces, se lo agradezco mucho a ella también, y ella envió algo para la casa también, va, muchas gracias, que lo agradezco mucho, y bendiciones por ella también. Y ya vio, usted me decía, hace unos días atrás, Ana Mario, estoy triste, me decía, ¿por qué? Porque yo no quiero que, yo no quiero que mi casa se quede a medias, y ya se había pronosticado que íbamos a parar, ¿verdad? Sí, hermano Mari, sí, hermano Mari, sí. Y miren, es una gran bendición, quiero que también salude aquí a hermano Ángel y a su esposa Eneida, con 387 quetzales. Bueno, Dios me lo bendiga también, verdad, y gracias a Dios que ellos están, mano Ángel y su esposa y su familia, verdad, entonces, se lo agradezco mucho también, aunque para mí es un gran bendición para terminar la obsesión de mi casa, verdad, como le digo yo, hermano Pablo, cuando vino a grabar, yo me sentía triste, porque él dijo que se iba a parar, yo no hallaba qué hacer, verdad, entonces, porque hay que pagar los albañiles también, Sí, y todo, verdad, sí, toda la semana, verdad, entonces, yo estaba bien triste, pero como le digo yo, pero Dios tiene misericordia y Dios me va a bendecir más, le dije yo, y mira la gran bendición que ustedes me traen, una gran noticia, me siento alegre para seguir terminar la casa, verdad, bueno, yo dije, mi hijo, ¿por qué no vas a llamar a Don Bayron y a Chani que vengan? ¿Van a almorzar? ¿Ya almorzaron ahí? No, todavía no, para que vengan, porque también queremos comentarle esto a Don Bayron, porque hoy en día lo dejamos en espera a él, y dijimos de que a petición de ellos, los suscriptores, que estuviera usted, entonces, si le estamos diciendo a usted que yo quiero que él también oiga, verdad, porque si no va a decir bueno, a mí no me tomaron en cuenta, y no queremos que él se sienta así, va, que se sienta bien, y a la vez, pues, contento también, porque esto es un gran regalo de Dios. Sí, es un gran regalo, pues, porque estamos hablando, pues, porque ya se iba a quedar la, sin trabajar, aunque sea una semana, porque también no había material, también se había terminado, verdad, entonces. ¿Cuánto en total, mi amor? 500 más 387, dijiste? Ajá, 887. Bueno, tenemos 887 para, bueno, por lo menos, pues, ya tenemos, dijimos que era un promedio como de 5,000 quetzales, o 4,500 a 5,000 para cerrar todos los, ¿se acuerda que así dijimos, mamá, no santo? Ajá. Y ya tenemos 800, casi 900 quetzales, como quien dice, tenemos ya casi 1,000, pues. Ah, sí, es una gran bendición, ¿verdad? Como quien dice, otros 4,000 más, y completamos, porque quiero decirles que, eh, si se hace un poquito, ya nos va a mostrar. Eh, vamos a mostrar también sus libros. Pues, terminemos con esto primero, de que ya el material que dije yo en el video el sábado, ¿se acuerda? Sí, ajá. Y lo que uno, cuando yo le prometía a usted que iba a pedir yo así, fiado, y lo acaban de venir a dejar, ahí hay 20 bolsas de, de cemento, y allá está el blog que trajeron, mal que está allá. Ajá, sí, sí, está hasta allá. Trajeron 200 blocs más, y solo eso, cemento y bloc, que era lo que faltaba, ¿verdad? Ajá, sí. Y clavos, y no sé qué otras cositas ahí. Ajá, sí, así es. Pero, eh, de esa manera, pues, tenemos para seguir, y no parar. Ajá. Así que, gracias, hermano Ángel, gracias, hermana Eneida. Así es, al gusto para ellos. Adiós, hermana Estefanía, Estefanía, así que hoy sí, voy a abrir ahí el regalo. Este, hermano, pongo así, mire. El regalo del día, ¿cómo se llama esto, da? De, 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 de San Valentín. Espérese, hermano Ángel, de San Valentín, le llaman, cariño, le dicen. Nosotros le decimos el día del cariño. Ramiro, o sea, por ahí de Ramiro, vamos a echar el, el pollo. Ambayro. Hola, solo. Es hora de, de lonche. Ya, es hora, pues. Ajá. Ahí viene Chánez, ¿también? Sí, vamos, también. ¿Qué va a hacer ya cuando Chánez no venga? Lo va a extrañar. Ah, sí. Yo, cuando no haya aquí, que me dejale poner, está trabajando. Solo que dice usted que a veces es muy enojado el Chánez. Todo, todo albañil es así porque quiere un buen trabajo. Yo, por, yo me gusta molestarlo. Por ejemplo, va, yo, por ejemplo, a veces está enojado. Ah, espérese, hombre. Ah, así le dice. Espérese, hombre. Sí, algo así con la cara jugadita. Ah, la verdad. Lo que pasa es que a Chánez le gusta así, como dicen, hochanim, ¿eh? Así es, pues. Rápido. Todo, rápido. ¿A Chánez? Sí. 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 Y a Ramiro, ¿no los regañas mucho? Sí. No. No. Sí. Y, pues, ¿eh? Don Bayros, eso que va a sacar ahí su esposa, es un regalo de parte de hermana Estefanilla. Bendiciones, hermanita Estefanilla. Bendiciones, que Dios me la bendiga, hermanita Estefanilla. Muchas gracias por esa expensa que nos mandó. Dios le agradezco mucho porque sí lo necesitamos bastante. Y, mire, estoy viendo algo. La que está abajo. Ay, frijol blanco. Frijol blanco. Un pinche de coche. Ay, ya me antojo, ya. A mí me gusta comer carne de coche y adentro de frijol blanco. Sale bien rico. Y le traje dos libros, mire, para una puesta. Ajá. Este es el frijol más caro que hay ustedes. 15 quetzales vale. Me acuerdo, yo creo que 7 valía antes, ¿no? 8. 8 o 9 quetzales, pero hoy sí que todo calce. Digo, servirles agua ahí a tu papá y a Chánez y todo. Porque no se va a calentar. Le eche el lato. Le eche el lato para echar en el café. Para echar el cafecito. Cuando viene a Chánez, doña Sandra, hay café. Le eche con leche, pide. Ah, pide gusto. Sí. El albañil pide gusto. No, cuando hay también lo doy. Ahí viene una factura. Cuando no hay, hay que aguantar. Sí. Bueno, pues aquí de parte de la hermana Estefanía. Aquí hay lechita para los patofos. Frijol blanco, frijol negro. Y lo que no debe hacer falta también es el azúcar y el sacmol. Si no hay sacmol, no hay como pasar ahí en el almuerzo rico. Bueno, Estefanía mandó 270 y... 275. Y compremos 274 con 25. Apenas, mira. Pero aquí está. Y 500 para la casa. Y 500 para la casa. Así que hermano Bayron, tenemos 500 de parte de hermana Estefanía y 387 de parte de hermano Ángel. Hermano Ángel y su esposa Eneida. Y señor Eneida. Así que en total tenemos 887 que sale ya nuevamente en casa para que no va a decir Chane, vos estás trabajando de gratis. No va a haber pago. Ya se gustó para tu semana, Chane. Yo siempre tengo fe que esta casa se va a terminar. Aquí no vamos a parar. Sí, porque Chane gana 800 y tenemos 887. Ya tenemos para parar tu semana. Ya fue, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por fe se va a terminar. Yo sé que aquí no vamos a parar. Ah, sí. ¿Lo declaras? Ah, sí. Yo siempre le digo... Es una profecía. Yo siempre le digo, yo quisiera estar costanereando. Le digo a Bayron. ¿Y qué te dice él? Primero Dios. Así es. ¿Y yo qué decía? Yo quiero estar ya ahí estrenando. ¿Y Manasandra qué decía? A ver qué tal, a ver qué pasa. No, como entre todos siempre hay un poco de incredulidad. Hasta los discípulos cuando vieron a Jesús pensaron que no era él. Pensaron que era un fantasma. Es así. No digamos nosotros. Y para que ellos creeran que sí era él, él hasta les pidió que les sirvieran comida para que él viera que los fantasmas no comen, va. Y los vivos sí comemos. Así que la incredulidad, pues creo que a cualquiera le pasa. Pero adelante hay que seguir ahí confiando en Dios. Así es. Ahí ya trajeron el cemento y el bloc que Chane necesita para darle fin a la casa. Y miren, llegó también el combustible para la pancita. Sí, es una gran bendición. Sí, es una gran bendición. Para la semana. Para una libra de frijol. Es una gran bendición. Y decía ese día que venimos a Manasandra, decía que yo no sé por qué Manasandra tanto, que dice que no tiene pistas y que no sé qué tantas cosas, que así. ¿Y qué hace el pistas de Don Bayron entonces? No, 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 no. ¿O no le da gasto? De repente no va a dar. Vamos a aclarar eso ahorita. Bueno, pues esas personas que dicen.